Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre. Estamos comenzando a trabajar y que acá se está empezando a ver aquello que tanto tenemos que esforzarnos para hacer y es que empezara a trabajar a la unidad. Pero la unidad fundamentalmente, independientemente de todos aquellos problemas o diferencias políticas que podamos tener, es trabajar a la unidad para poder lograr rebatir la situación que estamos empezando a vivir o que estamos viviendo con este gobierno. Un gobierno que mal entiende lo que es el triunfo electoral. Si hay algo que estuvo bien hecho, fue todo lo que fue la ayuda universal por hijo, las jubilaciones que fueron recomponiéndose, que se fueron a esta ley que hizo que cada dos veces por año se pudieran ir actualizando. La forma que se fue actualizando nos venía permitiendo que los jubilados cada vez fueran recuperando salario y hoy estamos viendo que eso que era una ley que estaba bien hecha la han entorpecido. ¿La han entorpecido por qué? Porque han votado en contra y lamentablemente tenemos compañeros del PJ que han apoyado esta ley y hasta inclusive compañeros que son dirigentes gremiales que realmente a mí personalmente me hacen sentir vergüenza ajena que un defensor de los trabajadores pueda haber apoyado una ley de este tipo. Por eso hoy estamos arrancando con esto de levantar firma y es increíble la gente cómo está no solamente ante el requerimiento que le puede hacer uno y explicándole, la gente enterada de cuál es lo que se está firmando hoy, tanto hoy a la mañana como se hizo con la gente de Unidad Ciudadana y acá lo estamos haciendo con la gente de Vamos Campana y del PJ, los jubilados vienen hasta por sus propios medios. No solamente los que ya están jubilados que se están perdiendo, sino lo peor de esta ley que va a ser no solamente para los que ya están jubilados, sino para los próximos jubilados. Y esperemos que el gobierno reflexione y que lo que estamos pidiendo es que esta ley sea derogada por el propio Congreso y que mientras se estudia una reforma previsional, porque quizás puede ser que haya algún motivo para encontrar una reforma, pero si hay que hacer una reforma previsional, que sea una reforma previsional en serio, no en este caso que lo único que hay no es una reforma, sino fue un corte directamente para aquellos que más lo necesitan. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!